Bueno, arrancamos esta segunda nota de pandemia. Vamos a entrevistar hoy a Santi Correa. Santi Correa es defensor de teatras. Que hoy están peleando por ascender y quedaron ahí en medio del camino por esto de la pandemia y para conocer un poco su historia. Bastante interesante porque él trabaja también, trabaja además de como muchos jugadores del ADN y del Ascenso, tiene otro trabajo. Para que nos cuente un poco cómo combina eso, su carrera de futbolista con el trabajo profesional, que además es una pizzería familiar. Que después seguramente ya nos va a estar contando un poco cómo la agarra en este momento. Y bueno, cómo combina estas cuestiones que tienen que ver con un montón de situaciones del ascenso. Que ellos también, al igual que la semana pasada nos contaba Trapito Vega. Hoy se encuentra con un parate no solo profesional, sino también en lo económico. Imagínense que Daniel Vega nos hablaba del lado de un jugador de primera B. Ahora vamos a estar hablando con Santiago, que juega en la D. Así que vamos a darle la bienvenida a Santi. Cuando aparezca. Ahí lo tenemos por ahí. Se está conectando. Ya estamos con esto del Zoom. Santi, buenas tardes. ¿Me escuchás bien ahí? Ahí te está conectando el audio. Yo no te escucho. A ver. Me parece que está conectando tu audio. A ver. No te escucho. ¿Vos me escuchás? No. Yo no te escucho. A ver. No. Vamos a ver. Esperá. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo andas, Santi? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Bien vos? Bien, bien. Todo 10 puntos. ¿Se ve bien ahí? Ahora sí. Perfecto. ¿Cómo anda eso? ¿Terminaste de entrenar hace poquito? Sí, hace un ratito recién acá termine de moverme un ratito que, bueno, tengo un amigo que tengo la posibilidad de entrenar acá, que es en la casa de mis viejos, un lugar bastante lindo, así que, bueno, no preocupes, entrenar. Bien, bien. Bueno, primero, antes que nada, bueno, agradecerte por esta posibilidad de la charla, un poco lo que te contaba, que yo trabajo otra cosa y tengo la posibilidad mediante, bueno, en esta crisis, algunos ven la posibilidad de hacer lo que les gusta y es mi caso que más allá de trabajar en un banco, tengo posibilidad de hacer un poco también lo que me gusta, que es esto de periodismo, así que sos el segundo entrevistado en este espacio, así que muchas gracias, Santi, porque estamos interesados en conocer tu historia, de ese capitán de Atlas y contarte, bueno, primero, obviamente, cómo estás, contanos un poco cómo estás de la pandemia, cómo la venís llevando, el encierro, entrenamiento, un poco de todo. Y bueno, la verdad que para arrancar la nota, te quiero agradecer a vos por la nota, porque bueno, me dijiste que soy el segundo y el primero fue Trapito Vega, así que terrible jugador, así que bueno, un halago que esté entre los primeros. Bueno, gracias a ti. No, por favor. Lo que es la pandemia y es complicado, la verdad que no te vamos a mentir, es complicadísimo entrenar, entrenar solo o entrenar con alguien, no es lo mismo que el día a día, no es lo mismo que ir a un vestuario, a veces hablamos con los chicos y le digo, viste, nos decimos cosas que por ahí, estando todos los días, no te lo decís, loco, te extraño, extraño. Te quiero. Te quiero. Me voy al lado tuyo, claro, sí, 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 por ahí, todos los días no te lo decís. Se desigualiza todo, claro. Sí, sí, sí. Sí, obviamente. Bueno, y tenés... Realmente que sí, uno... Tenés, Santi, la ventaja de que tenés a tus viejos ahí, vos... La verdad que tengo la ventaja, tengo la suerte, tengo la dicha de tenerlo acá conmigo, de que me hayan acompañado desde el momento, tanto ellos como, bueno, mi señora, en los últimos años de mi carrera, la verdad que tengo la dicha y la fortuna de haber encontrado a unos padres increíbles y, bueno, después de haber encontrado a mis señoras y a mis hijas que terminaron de culminar lo ideal. ¿Y tu hija, Santi, cuántos años tiene? Yo tengo dos hijas, tengo una hija del corazón, que tiene 15 años, y tengo mi bebé que nació hace casi cinco meses. Mirá vos. Que nació justo el día que me iba de pretemporada. Increíble. El día que me estaba por ir de pretemporada, así que bueno, tuve la suerte de estar ahí. ¿Te bajaste de la pretemporada? No, 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 mirá, fue loquísimo porque, o sea, yo había empezado a entrenar y, bueno, había comentado que mi señora estaba embarazada, que estaba ahí con fecha que estaba por tener. Entonces yo entrenaba con el celular del profesor que tenía ahí. Claro. Y cuando sonaba el celular, claro, se cortaba el entrenamiento y me iba. Y, bueno, un día estuvimos un domingo, comimos una noche. La casa, estábamos tranquilos. Bueno, me acosté a dormir y nosotros tenemos muy buen humor con mi señora, ¿viste? Muy con pinche. Sí. Y a las 2 de la mañana me toca el brazo y me dice, mirá que rompí bolsa. yo me quedé así me despierto, me estás jodiendo no, 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 rompí bolsa de verdad y bueno, ahí me bajé un día de la pretemporada pero el otro día ya fui el otro día fui a la pretemporada y obviamente que se lo agradecía también porque ella lo entendió, ella sabe que más allá de una pasión es un trabajo que yo tengo y bueno me dijo, andá, andá y bueno, fui y después volví le dieron el ati y ya volví otra vez Linda, linda, linda anécdotas Escuchame, ¿y cómo están haciendo con el tema de entrenamientos? ¿Lo hacen por Zoom o por otra plataforma? Nosotros tenemos un tema inconveniente con el tema económico entonces bueno, optamos por por no hacer entrenamientos por Zoom sino el profe baja entrenamientos todos los días y te lo da entonces vos lo podés hacer a la mañana lo podés hacer a la tarde lo podés hacer a la noche cuando quieras no es que tienen que estar todos conectados ok no, 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 no lo que sí, bueno uno le tiene que ir mostrando lo que va haciendo y que se va moviendo todos los días tenés que mandarle una foto algún video y bueno después también va en cada uno va en lo que uno quiere o lo que uno necesita para mí el entrenamiento es fundamental soy un muchacho de 33 años y uno cuando está grande tiene que entrenar más que antes porque bueno la edad también pasa a su factura tiene sus cosas buenas tiene sus cosas males hay que seguir corriendo a los pibes de 20 y yo siempre se lo digo que se los comentan mis amigos les digo pasa lo que a nosotros nos pasaba cuando éramos chicos íbamos a jugar y queríamos demostrar al muchacho más grande que estábamos mejor y bueno ahora pasa lo mismo entonces uno tiene que competir con los chicos de 17, 20, 18 años y bueno tiene que estar a tono y sí Santi ¿cómo es el tema de Atlas con respecto a inferiores? ¿tiene hasta qué categoría para abajo? ¿cómo es la cuestión del club? ¿tiene inferiores? bueno sí, sí Atlas es un club muy organizado un club de primera línea en lo institucional es un club la verdad que que nos ha cumplido en el tema del dinero la verdad que Atlas me tengo que sacar el sombrero porque es uno de los mejores clubes que me ha tocado estar lo que es las inferiores tiene todas las divisiones inferiores mirá vos mirá vos o sea cosa que por ahí en la D no ves tanto vos que jugaste en varios clubes no se ve tanta organización mirando para abajo con respecto a los chicos sí sí ahora últimamente bueno cuando yo arranqué de jugar en la D no o sea casi no había pero últimamente casi todos los clubes se van organizando con el tema de las inferiores van cada vez haciéndolo más profesional y obviamente que el club ayuda un montón como me ayudó a mí en su momento a salir de la calle a no estar en una esquina a no pensar cosas que no tenés que pensar porque qué sé yo cuando era chico mi viejo me decía a la calle no te va a enseñar nada bueno me dice de estar ahí en la esquina no te va a enseñar nada bueno en ese momento capaz que no lo entendía hoy vi que soy grande tuve la suerte de ser jugador de fútbol y tratás de bajar ese mensaje Santi para los chicos sos de hablar o por ahí se acerca alguno no sé pedirte algún consejo más que nada teniendo en cuenta tu rol de capitán digo yo yo el rol de capitán que uno que uno tiene yo digo que el capitán no es el capitán solamente porque tiene una silla y porque va y saluda al otro capitán del otro equipo capitán tiene que estar atento en un montón de cosas tiene que ser una persona totalmente fría para decir las cosas para pensar tiene que ser tranquilo y yo la metodología que yo tengo es que el pibe de 15, 16 años 17, 18 que recién subió a primera división se siente acá al lado mío y que coma conmigo que entrene conmigo y uno lo va aconsejando por ahí antes cuando yo era más chico los grandes estaban por un lado y los chicos por otro y vos no te podías ni meter con los grandes porque cambió mucho ahora eso sí, sí, obvio yo tengo pibe que tienen 18 17 años y vienen conmigo y les aconsejo termina el colegio estudia una profesión meterle con el fútbol trato de trato de aconsejarle lo mejor posible bien, bien, bien y con respecto al tema económico Santi que estabas hablando hace un rato ¿está respondiendo atrás en este momento que hay un montón de clubes desde renegociando contratos hasta bajando X porcentaje no sé Trapito Vega me contaba por ejemplo que estaban suspendidos los pagos para los jugadores porque ellos dependen de una universidad de la Y y en el caso de ellos está todo frenado ¿cómo es el tema de Atlas en ese sentido? Atlas siempre cumplió con nosotros viene cumpliendo sigue cumpliendo y bueno esto no hay nada ¿cómo te puedo decir? nada no te puedo el presidente habló con nosotros y nos dijo le voy a pagar seis meses más la verdad que no no se sabe no se sabe esto es día a día pero esto es el día a día esto es es como viste es eso hoy hoy sí mañana no y bueno hasta ahora sí nos vienen cumpliendo de la mejor forma ellos siempre no tienen muy bien la verdad que es un club muy prolijo y hay comunicación bueno seguramente por lo que contás con el club diaria de no sé necesitas algo o la parte psicológica que también te diría que es hasta quizás más fundamental hoy que la parte física sí obviamente que nosotros tenemos comunicación con los dirigentes nos van comunicando como van a ir yendo los pasos y después en lo que es grupal nosotros tenemos comunicación porque bueno es un equipo que se armó este campeonato que arrancó con muchos jugadores nuevos pero muchos jugadores que habíamos jugado juntos en otros lados y había tipos que no habían jugado juntos pero se conocían de enfrentarse entonces la verdad que el grupo se asentó muy bien se hizo muy fuerte y somos un grupo en el cual va más allá del fútbol sino se juntan a comer nos juntamos a comer un sábado a la noche ahora que no estamos en la competencia se puede hace una videollamada que están haciendo ¿me entendés? claro va más allá solamente el fútbol bueno eso seguramente se nota también en la cancha porque bueno antes de la pandemia ustedes venían punteros en esa apertura que se jugaron seis fechas no perdieron ningún partido venían la verdad que muy bien y ¿cómo los agarra ahora esto? porque es un volver a empezar el torneo el anterior lo terminaron cuartos con Liniers que salió campeón y en la tabla general ustedes están segundos y con esta comunicación de la AFA de que dice bueno en realidad no va a haber se suspenden los descensos pero los ascensos va a haber que jugarlos ¿cómo toman esa esa cuestión de cómo es el tema? o sea jugamos los que descienden y los que ascienden todos no juegan ninguno ¿cómo se habla entre ustedes? ¿me escuchás ahí Santi? te perdí me parece a ver ¿ahí? ¿ahí me escuchás? sí ahí se había cortado se había cortado no sé si ¿me escuchaste la pregunta Santi? te escuché hasta que se había cortado el campeonato hasta ahí te escuché no eso que venían punteros venían muy bien como es ahora digamos el hecho de volver a arrancar y además con ese torneo que terminaron cuartos el clausura pasado en la tabla general están segundos y después sale esta comunicación de la AFA diciendo que los que juegan para o sea se suspenden los descensos pero los que van a jugar por ascender tienen que hacerlo en la cancha ¿cómo se toma esa resolución? ¿lo hablaron entre ustedes? ¿plantearon algo? sí la verdad que que es muy difícil ¿cómo te puedo explicar? es como estábamos en un punto muy alto pero muy alto estábamos muy bien físicamente futbolísticamente nos sentíamos bárbaros nos ha pasado que nos hemos preparado mejor que en otro en otro tiempo y nos pasaba que no jugaba uno entraba al otro y jugaba mejor que el que había salido y el que había salido cuando volvía a entrar volvía con otro nivel mejor entonces el nivel no bajaba nunca y eso era buenísimo era buenísimo hasta para mí no hay titular y no hay suplente pero por ahí el que se sentía que no estaba ni citado de golpe pasaba a jugar y a romperla ¿entendés? la verdad que nos agarró en un momento en el cual uno dice mirá vos no te puedo creer justo no agarra a vos pero bueno yo siempre digo que las cosas pasan por algo y nosotros obviamente que queremos que el campeonato se defina en cancha nosotros si tenemos la posibilidad de ascender lo queremos hacer en una cancha y no por un escritorio pero bueno eso va más allá de nosotros sí Santi y vos sos hincha de Central Ballester ¿cómo es eso? ¿cómo surgió? ¿por qué Central Ballester? bueno yo 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 de chico en mi casa había mi mamá y un chico que crió mi mamá y mi papá eran de Boca y mi hermano y mi papá eran de River entonces yo como soy el más chico estaba en el medio ¿no? entonces siempre o te hacés de River o te hacés de Boca o te hacés de River y yo no me gustaba mucho ninguno ni la ni otra tiraba un poquito más para River ¿viste? pero bueno un día cuando era chico muy chico vi en los viejos nacionales que se jugaba el domingo a las 11 de la mañana oh sí vi la camiseta Chacarita mirá y y tenía un sé cuatro años y le digo a mi hermano ¿qué club es ese? le digo yo no había visto nunca un club con tres colores para mí todos los clubes de fútbol había dos colores nada más no había tres claro y me hice hincha chacarita de pibe después tuve la suerte de jugar jugué de octava división a cuarta división y bueno yendo para San Martín imagínate que hice toda mi adolescencia en San Martín claro siempre estando allá un día me nombran a Centrado Ballester y a mí el color favorito mío es el amarillo y lo veía me gustó del primer momento me gustó bueno entonces nosotros tenemos un negocio una pizzería y un día viene un muchacho un día viene un muchacho a comer y me dice yo tenía 15 me dice yo te voy a regalar mi camiseta me dice ¿qué camiseta le digo? y yo yo juego en Centrado Ballester me regala la camiseta de Centrado Ballester en el año 96 97 por ahí ¿te acordás el nombre del jugador? de esa temporada sí sí me acuerdo el nombre porque nos ponemos amigos somos amigos de la familia el jugador que me la regaló Beto Romano técnico fue técnico mío todo mirá vos bueno me regala la camiseta yo la tengo guardada obviamente que tengo un montón de cosas acá en la casa de mi mamá tengo un montón de ropa de fútbol archivada acá ¿no? y bueno en un momento de mi vida en el cual ya por una cosa o por otra había decidido que iba a bajar los brazos que no quería jugar más que me iba a dedicar a otra cosa cosa de adolescencia sí obvio viene mi hermano y me dice che ¿por qué no te vas a centrar a Ballester? y te digo la verdad no iba a ir ¿viste? digo no que iba a ir que iba a ir y me acordé ¿viste? y fui bueno fui y yo estaba la verdad que estaba muerto muerto o sea no iba a jugar más era la última chance la última chance dijiste tiro tiro la caña si pesco sigo y si no a otra cosa voy por ir dije así voy por ir como me quedaba cerca bueno tuve la suerte de quedar y ¿y cuando fuiste? ¿llegaste con el bolsito a presentarte una prueba? ¿o hiciste el contacto con alguien? che te voy a mandar un pibe para que se pruebe porque eso también me interesa que lo hablaba con Trapito Vega la otra vez el tema de la crueldad a veces que a todos los que nos gusta el fútbol lo pasamos el tema de las pruebas y la frustración y el seguir y no bajar los brazos ¿cómo fue ese momento? yo caí caí con los botines y le digo me vengo a probar nada más sí no pero pibes el sábado no me dije pero bueno no sé bueno no sé vengo a probarle me agarré y me puso jugué media hora haber jugado y me despertaron en ese momento en el cual estoy adentro de la cancha digo chao loco mi última oportunidad no tampoco que no juego más bueno voy a hacer lo mejor posible lo sentí así pero lo sentí ahora te voy a contar por qué todo lo sentí lo sentí porque dije ya está es mi última oportunidad y nada cuando me dan la camiseta me pongo viste que es una pechera miro el escudo y ya no sé te agrandaste te enamoraste sí claro es como viste cuando vas a ver a tu primer noviacita y tenés que ir en colectivo o algo así bueno me pongo las mariposas me pongo la camiseta claro me agarro como unas maripositas en el estómago juego 30 minutos y me dicen bueno listo no quedate bueno y ahí arrancó arrancó mi carrera en Centrado Ballester que obviamente fue volver a jugar al fútbol volverme a sentir jugador demostrarme y demostrarle a mi familia que podía seguir jugando claro que podía sí y bueno y ahí arrancamos con con Central y y nada un amor incondicional jugué 100 partidos eso te iba a decir jugaste más 100 partidos pará y el último partido lo jugaste contra ellos que ganaron ganaron ustedes el último partido sí lo jugamos contra la Central Ballester y le hice un gol la última pelota que yo toco como profesional le hice un gol la Central Ballester ¿cómo fue esa sensación? por un lado decir uy le estoy haciendo no se gritó obviamente no 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 obviamente no sí sí por el respeto que uno le tiene a la institución el amor el cariño pasamos cosas increíbles he hecho cosas increíbles por Central Ballester como cocinarle para para todo el plantel en una concentración no no una no en una en una cam un día éramos diez jugadores adentro de una camioneta porque no no teníamos que ir glorísima que solamente me lo pasaron ahí y la hice y la hice digo la he hecho por esto que te conté que me pasó cuando fui a Central Vallester Sí, Santi vos sabés que esto de Central Vallester siempre me quedo pensando en los jugadores de ascenso de hecho cuando yo me recibí, me acuerdo que la tesis que había presentado, a mí siempre me dio curiosidad saber qué pasaba bueno, ahora están suspendidos cuando quedan desafiliados, el último que queda en la D en su momento quedaba desafiliado y no podía jugar por un año y en su momento me acuerdo que me daba curiosidad saber qué pasaba con los jugadores me acuerdo que fui a entrevistar al vicepresidente Deportivo Paraguayo en ese momento para preguntarle a ver qué pasaba, porque aparte Deportivo Paraguayo era un equipo que nucleaba, digamos, tenía una cuestión social muy importante para todos los paraguayos y me interesaba saber qué pasaba con los jugadores esto no digamos, por ahí tocaste de oído algún compañero que le haya pasado esto que no sé, tenía que salir a jugar a otro club por un año para después volver tenés historias con respecto a esto porque es bastante complicado saliste último y te quedaste sin laburo Mirá, yo tuve la suerte de jugar en Tigre de ascender de Nacional B a Primera División fue muy lindo salir segundo en Primera División el campeonato que sale campeón Lanús salí el segundo unas sensaciones hermosas la verdad que muy lindo pero también me tocó vivir lo más difícil de todo que es jugar por la desafiliación yo con Ballester la jugué dos veces una vez contra Puerto Nuevo que la ganamos y la segunda vez contra Deportivo Paraguayo que también la ganamos tuvimos la suerte y nada es un momento desesperante para para el jugador porque he visto muchos chicos que terminaba el partido y le terminaba el fútbol y después si ibas a jugar si ibas a jugar otro lado no sé si ganabas cinco pesos el otro equipo te ofrecía dos o uno Mirá vos porque venía de claro, claro y muchos dejaban muchos por eso decidían dar un paso acostado la situación económica a veces se complica mucho y bueno muchos han dejado por esa por esa cuestión que loco esa es la verdadera presión del tipo que pierde un partido y realmente se queda sin laburo y cuando ves por ahí algunos peleando por un campeonato decís bueno no sé de última quedó bien en la tabla y jugó en a Libertadores y vos decís y se están quejando por eso no yo te digo que yo no podía dormir yo la segunda la segunda final que jugamos para no descender con Deportivo Paraguayo no podía dormir a la noche no podía dormir y antes de los partidos le había prometido a mi vieja que no íbamos a quedar en la D que no no nos podíamos ir con Valle antes de los partidos lloraba y salía a la cancha con los ojos llenos de lágrimas a jugarme la vida y así era mirá vos bueno salió bien tuvo su premio Santi en tu caso y repasando un poco lo que hablaba ahora si nos metemos de lleno en tu carrera me interesa repasar esos comienzos bueno primero las inferiores de Chacarita que ahí me dijiste que llegaste a tu cuarta ¿no? si en Chacarita yo hice octava división hasta cuarta división también jugué en reserva si tuve la suerte de jugar con con el Chaco Isahorral con Facundo Parra con Víctor Figueroa tuve la suerte de estar con esa calidad de jugadores que han hecho una carrera inmensa y después te vas a Tigre después me quiere comprar Quilmes Chacarita no me deja ir me quedo un año en la cuarta división de Chaca y después me voy a Tigre me voy a un Tigre obviamente que todos me decían que estaba loco que como que iba a ir a Tigre en ese momento Tigre era un desastre claro y y nada no teníamos ni agua para bañar ¿no viste? y bueno tuve la suerte de estar en cuarta no habré estado un mes un mes y medio ya subimos a primera y después bueno la consagración de ascender a primera división ¿eso fue la época que estaba Diego Caña? esa fue la época de Diego Caña sí y ahí entrenaba ya directamente con el plantel de primera claro yo subo antes de de que Tigre empiece a jugar el reducido dos cuatro o cinco fechas antes que empiece a jugar el reducido me quedé ya me dejó en primera división y bueno después tuvimos la suerte de ganarle a a Platense a Chacarita y a Nueva Chicago esa final tan recordada que el mono el mono navarro Montoya ha jugado en Chicago sí y ahí compartiste en Tigre Santi con bueno ¿qué fue la época que estaba de defensores que tenía Sarrao Barrena también Leyes tipo que habían jugado en bueno Grosso no el 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 Vasco llega después yo compartí con Blengio con Alexis Ferrero ah jugaste con Ferrero mirá vos sí Alexis Gastón Están estaba en esa época Están Damian Leyes jugábamos con línea de tres me acuerdo Alessandria también Lucas Alessandria Alessandria uno Alessandria que él fue uno de los que más me enseñó mirá de los jugadores que más me enseñó me corregía mucho me explicaba y no lo vi más pero bueno se lo agradezco por este medio que gracias a él todavía uno sigue metido en esto también mirá vos qué loco y por qué pensás que no no se te dio la chance este por ahí no sé este debutar en Tigre y asentarte en ese equipo no sé por ahí a veces esa idea que tenés tenés jugadores justamente tenés un Blengio que es un histórico de Tigre o tipos con más experiencia y no te dan la posibilidad o capaz que no sé haces vos un mea culpa decir no yo en ese momento no estaba preparado a qué a qué usís esa cuestión que después tuviste que irte sin haber jugado en Tigre no yo yo prepararme preparé muy bien siempre estaba ahí yo era titular en reserva a veces era capitán también en reserva pero bueno son cosas extra futbolísticas a veces que pasan que uno en su momento por ser chico queda fuera de cierto negocio es duro pero es así y bueno por eso uno no pudo estar en en la primera división ni a sentarse y yo también digo que el destino tenía preparado para mí otra cosa cierto negocio o por qué decís Santi y porque bueno por ahí es que sí alguna que es otra cosita viste te tocó ver esas cosas ahí tenías que hacer méritos extra para poder jugar sí no tenías que resignar cosas viste y yo siempre dije que lo que es mío es mío no se lo gané a nadie y bueno y sí yo llegué a Tigre yo fui con mi viejo a Tigre tenía 18 años y fui con mi papá me fui a probar como fui a Ballester fui a Tigre no tenía representante no tenía nada nada de nada fui solo el único que me acompañó fue él y si quedé y si llegué a donde llegué y si hice lo que hice fue por mérito mío y de mi familia que siempre estuvo conmigo nunca le tuve que dar un centavo a nadie y por ahí eso viste a veces no es así sí el famoso vuelto o las transferencias esas cosas que pasan que tenés que dejar el 15% para el club pero bueno son cosas que pasan y después antes cuando te vas de Tigre empezás por todo el circuito de equipos de ascenso San Miguel Esportivo Barracas Luján Ale en Puerto Nuevo ¿cómo fue esa experiencia? Te decir aparte me voy de Tigre y empiezo a buscar equipos de ascenso ¿cómo lo tomaste eso? Decir no sé ¿quiero jugar en primera y me sigo probando en clubes de primera o también intentaste? Ahí te perdí Santi a ver si te moviste se me fuera señal me parece ¿no? Bueno ahí estábamos hablando con Santi Correa que ahora va a retomar seguramente la conexión y las conexiones de internet están a furia Ahí estamos ¿no? Ahí estamos volvimos ¿me escuchaste Santi la pregunta? Che que ¿cómo fue irse de Tigre? Sí Fue muy doloroso fue muy doloroso porque eh eh ahí te perdí a ver ahí no no te vuelvo a encontrar Santi te me moviste te me fuiste de abajo del umbral de señal ahí está ahí vamos a ver ahí ahí está ahora se escucha ahí está ahí está y nada yo de Tigre me fui a Paraguay me fui a Sol de América en Paraguay ah estuviste en Paraguay también mirá ¿cómo fue esa experiencia de Paraguay? y no estuve en Paraguay y estuve un mes también y bueno pasó algo así similar como lo que te había contado recién mirá vos algunas cositas y bueno me volví me volví agarré y me volví y ahí cuando fuiste digamos ¿cómo llegas a Paraguay? ¿con un representante? por ahí a ver si me decís no la verdad que pasan muchos clubes que te dicen mirá vos querés fichar acá tenés que hacer X cosa o es una cuestión de un representante puntual que te dice mirá yo te arreglo acá pero tenés que hacer tal cosa ¿cómo llegaste a ese contacto de Paraguay? no yo en ese momento justo se había comunicado un representante conmigo en el cual habíamos firmado un contrato y bueno me había dicho que quería que vaya para Paraguay para este equipo que se llama Sol de América porque estaba clasificado para la Copa Libertadores viste la Sudamericana y bueno necesitaba un central joven en el cual pueda bancarse esa rutina de jugar Copa Libertadores campeonato viste así que bueno la verdad que fue una experiencia muy linda Paraguay un país muy lindo pero bueno pasaron cierta cosita que también hicieron que uno se vuelva también y estuviste ¿cuánto? ¿un mes ahí? sí, sí tuve un mes o sea que ni llegaste a firmar ni a jugar yo tenía que firmar un miércoles para jugar el sábado y el jueves me volví mirá vos qué cosa estas cuestiones que por ahí muchas veces no se saben pero que pasan más de lo que uno piensa y son cuestiones que bueno muchos por ahí terminan cediendo para poder o en pos de jugar en X club y bueno como vos hacen valer obviamente todo el esfuerzo que hicieron durante su carrera y después todo el paso por los clubes de ascenso que juegas en San Miguel en Esportivo Barracas en Puerto Nuevo ¿cómo fue ese paso por estos clubes del ascenso? ¿no seguiste insistiendo por ahí con equipos de primera a decir no sé vengo de Tigre estuve a punto de firmar Consuelo de América de Paraguay o dijiste bueno voy a donde realmente sé que me quieren y no tengo que lidiar con ciertas cosas no yo después que que volví de Paraguay ya acá estaba todo cerrado todos los los caminos ya estaban cerrados viste ya no no había opción de decir bueno vengo de tal lado voy a tal otro me acuerdo que había ido a Defensor de Belgrano y les juro que no me acuerdo el técnico me parece que el gato Daniel era mirá Salvador Daniel me probó sí me probó dos días viste y me dijo fue muy lindo porque te juro que me quería morir me dice ayer jugaste bien y hoy no hoy jugaste mejor que ayer me dice bueno y entonces ya está quedo viste pero pero bueno me dice a la noche firmó un central me dice así que no no tenemos lugar para vos me quería morir me quería morir me quería morir y bueno después bueno se empezó a cerrar todo no tenía lugar no tenía mal lugar donde jugar y ahí fue donde estuve tres meses sin jugar al fútbol y bueno de ahí después viene lo de Deportivo Barraca y después lo de lo de Valleter que ahí es donde uno vuelve a renacer Mirá vos qué historia de lucha también Santi de no bajar los brazos y ir a lo que uno quiere y el sueño ¿no? Otra cuestión que te quería preguntar que a mí es algo que me apasiona muchas veces que te digo que en el 2011 cuando empezó la Copa Argentina yo aplaudía porque digo qué lindo como pasa en la Copa del Rey de España que de repente equipos del ascenso desde el Federal B ahora bueno el Regional y de la D y de distintas categorías del ascenso tengan posibilidad de jugar con equipos de primera esto digamos tomados del lado de un jugador del ascenso cuando termina la tabla vos ya sabés que clasificaste la Copa Argentina se mira como no sé de repente una Copa Libertadores o porque digo uy mirá acá nos toca enfrentar a X equipo se espera ese partido como algo diferente por no sé relevancia que tiene ese partido por televisación porque te enfrentás realmente a tipos que juegan en primera ¿se vive diferente eso? y nosotros todo así como como me preguntaste de qué cuadro era cada uno tiene su cuadro es hincha de algún club de primera división o de B nacional y de golpe enfrentarte a los muchachos que por ahí vos lo vas a ver a la cancha claro es algo muy lindo jugar mano a mano con un equipo de primera división o de B nacional es muy lindo es algo para el jugador de la D de la C es hermoso porque vos realmente en el ascenso putón de cosas de no tener agua de no tener lugar para entrenar de no tener pelota a veces y te tratan en la Copa Argentina como un jugador profesional claro de primera con el micro con la concentración y jugás en canchas que son de primera división y contra algunos son tus ídolos claro que estás enfrentando y te pasó de jugar la Copa Argentina vos Santi jugaste con algún equipo yo he jugado la Copa Argentina en su momento cuando recién empezaba la jugaban todos y después tuve la posibilidad de entrar con Central Ballester a la Copa Argentina que se jugó con Independiente y yo una semana antes me fui a Puerto Nuevo así que no la pude jugar mirá vos mirá vos bueno y después llegás a Atlas que Atlas tuvo participación bueno el año pasado les tocó jugar con Independiente también en ese 4 a 0 y anteriormente habían jugado con River hay todavía seguramente algunos de los chicos que quedan de aquel plantel te cuentan historias porque se dio la particularidad por ejemplo del caso de Wilson Severino que después se termina sumando al equipo senior de River por ejemplo para jugar o que Gallardo de repente en la nueva partida los invita a comer un asado ¿qué te contaron de esos encuentros? Sí bueno ellos me cuentan que jugaron un partido hermoso obvio con River en el cual muchos eran hinchas y se han quedado con las camisetas con el pantalón pero lo que más resaltan es la humildad que tiene todo el equipo partiendo por Gallardo todos bajan la misma línea no es que ellos están en primera y vos están en la D no te podés sentar al lado de ellos son personas igual que uno y no no tienen ningún drama yo tengo un amigo que están en River que hemos compartido varias aventuras y hemos jugado juntos en Tigre ¿quién es? ese amigo es un tal Lucas Prato claro estuviste con Prato en la época de Tigre sí sí Luquita es un amigo cada tanto hablamos cuando fue citado a la selección me mandó las entradas para que lo vaya a ver la verdad mira que lindo fue hermoso para un jugador de ascenso ver tener la posibilidad de ver a la selección nacional con un sentido hermoso la verdad que fue un regalo como yo siempre le digo un regalo que me dio el fútbol mira que lindo Santi que lindas historias y bueno han salido por ejemplo de atrás salió Pochi Chávez en su momento visita al club bueno ahora está jugando en Bolivia hace muchos años pero pero es por ejemplo viste que dice no no sé uno se olvida de los orígenes o vuelve o hay muchos que hacen cuestiones benéficas y dicen no sé voy a donar X cosa al club se lo ve en algún momento a Pochi Chávez y demás o no mira yo obviamente que él está jugando en Bolivia no no lo no lo vi todavía en lo que va mi estadía en Atlas pero lo que tengo entendido que es un chico muy humilde que él ha ganado la Copa Libertadores y se quedó en sus vacaciones ayudando a la familia para mejorar la casa eso es lo que me han contado todavía no tuve la suerte de cruzarme no en Atlas pero obviamente que si me lo llevo a cruzar le voy a dar un abrazo y le voy a agradecer por tanto fútbol el Pochi y la verdad que me parece un jugador extraordinario ídolo aparte en Bolivia ahora sí 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 mira vos bueno y eso les digamos contagia a los demás compañeros porque en realidad vos ahora vos me vas a charlar un poquito de tu laburo y demás pero este caso de Pochi Chávez que vos decís yo estoy jugando en un equipo de la D lo tomo por además como una profesión una semiprofesión porque tengo que tener otro laburo o de repente sé que puedo hacer un caso de Pochi Chávez despegar de la D y sigo teniendo mi sueño de jugar en primera esto te lo pregunto no solo a vos sino también ya estás en la última etapa de tu carrera todavía tenés igual el carretel pero ¿con qué te encontrás con tus compañeros? ¿con esos que dicen bueno no sé estoy jugando hoy acá en atrás pero la verdad yo quiero jugar en primera o no o lo tomas más como un laburo más relajado o sueñan con eso que le pasó a Pochi Chávez en algún momento? Mirá yo yo se los digo que que hoy la D no es la D de antes antes la D se jugaba por bueno si ganaba te pagaban si empataba también te pagaban un poquito menos y si perdían no cobraban era así la D pero hoy la D está muy profesional hoy se entrena mucho hoy se hace pertemporadas hasta en el exterior se hacen pertemporadas con con equipo de la D así que yo siempre le digo a los delanteros digo donde vos haces 10 15 goles te vas de categoría y ha pasado con un muchacho que salió de Atlas que se llama Antonio Alonso ahora está en la J.J. Turquiza y es un chico que salió de las inferiores de Atlas mirá vos entonces yo siempre le digo ustedes que son jóvenes que que tienen la posibilidad de dedicarse solamente a esto o teniendo un laburito pero más tranquilo con no tantas preocupaciones ahí te perdí Santi ¿te moviste o no? a ver ahí ahí te perdí a ver si retomamos ahí la la comunicación con Santi Correa que quiero charlar un poquito ahora que nos estaba contando a ver ahí Santi sí sí ahí te escucho ahí está ahí está bueno perfecto este bueno quiero charlar un poquito ahora de de tu otra tu otra vocación la de la pizzería familiar con Imperio Roma este que tuve la posibilidad también de hablar con tu viejo por este tema contame un poco cómo nació la pizzería ustedes ahora cerraron la pizzería y están laburando digamos desde casa tuvieron que cerrar el local por la pandemia o cómo está la situación con eso la pizzería nació en el en el año 62 la la empezó mi mi tío abuelo en el 62 hace muchísimos años y bueno desde ahí después siguió mi papá con mi mamá mi hermano yo nosotros ahora teníamos un local grandísimo con muchas mesas más o menos teníamos un espacio para 100 personas arriba en talar y abajo 50 personas en el talar de Pacheco sí esta pandemia la verdad que nos afectó a todos entonces nosotros decidimos armar una gran cocina en la casa de mis viejos y bueno trabajar solamente con el delivery por ahora nos vamos a dedicar a eso y bueno después veremos si podremos volver a a lo que nos gusta con la gente atender al público que es lo que que nos gusta y que nos dio de comer tantos años y el local ¿ustedes alquilaban o era propio ahí en el talar? no, no, no el local era alquilado mirá vos mirá vos bueno es una historia de un poco lo que está pasando con muchos comercios hoy que no pueden solvertar un alquiler y se terminan yendo ustedes tienen la posibilidad o vieron la posibilidad de seguir haciéndolo desde ahí desde tu casa y que hacen delivery ¿eso también lo haces vos Santi? ¿o quién se ocupa del delivery? no, no nosotros tenemos chicos que vienen a trabajar con nosotros que se ocupan del delivery yo me ocupo todo lo que es la logística del delivery de atender y bueno de hacerles un poco más placenteros a los clientes que piden tratar de son todos me conocen todos imagínate me conocen desde que nací así que que bueno hay una buena onda hay un ida y vuelta en el cual viste capaz que me llaman y me dicen ¿te acordás? boludo yo soy fulano ah ¿qué haces? ¿me entendés? no son clientes así desconocidos sino son todos clientes de hace años y si no son los hijos y si no son los nietos viste entonces son son todos son todos conocidos bueno y ahora están haciendo delivery entonces ¿en qué zona Santi? ¿qué abarca la zona donde pueden hacer delivery? para que el que quiera pedir Imperio Roma sí nosotros también estamos haciendo en la misma zona en la zona de Talar estamos haciendo las mismas entregas todo igual de donde estábamos estamos a 10 cuadras así que no perfecto perfecto y en la pizzería Santi aprendiste a hacer un poco de todo o te ocupás no sé cada uno tiene resultado o te pones la cinta de capitán también ahí y hacer todo nosotros desde chico tanto a mi hermano como a mí nos enseñaron a hacer de todo en la pizzería desde barrera hasta limpiar el baño hasta todo 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 lo que sea en la pizzería todo o sea todos sabemos hacer todo mirá que bien y bueno obviamente cada uno tiene su su rol ¿no? pero no es que por ahí queda una pizza ahí y yo no la sé armar yo la sé armar y si la sabe armar mi hermano y si no a más soy yo si no más a él viste todos sabemos hacer todo eso es lo bueno muy bien Santi muy bien bueno antes de cerrar la última que me quedo picando vos estuviste en el sorteo que hicieron de la camioneta cuando ascendieron en Tigre hubo un sorteo de una camioneta ¿no? cuando cuando iban a lograr el ascenso ¿cómo fue eso? no saliste beneficiado sí sí y cuando había una camioneta de una Cross Fox me acuerdo color gris el año que ascendimos si se ascendía se sorteaba esa esa camioneta ¿no? entonces todos teníamos un número había que hacer fuerza y yo era chico imagínate no sé tenía no sé si 20 años por ahí menos 19 y bueno me dan el número entonces estaba ahí ilusionado viste no sé ponéle tenía el 35 y salió el 32 la ganó Capogroso me acuerdo un arquero que quería morir Darío Capogroso la gané yo la ganó la ganó él y yo por dos tres nubes pero me quería morir digo no ¿cómo brome la ganó la puta va bueno por lo menos te pudieras llevar una camioneta de Tigre no debutabas en primera pero te llevabas una camioneta no aparte en ese momento la camioneta era a 0 kilómetros con 20 años una camioneta de 100 kilómetros era una locura aparte en esa época recién salían era toda una novedad mirá vos que loco bueno Santi la verdad un placer haber hablado con vos sos uno de los muchos jugadores que reflejan del ascenso tanto el profesionalismo como el huevo 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 como diría Blas Armando Junta porque la verdad que te pones la cinta para todo para estar en la cancha con Atlas y para atender la pizzería así que sos un ejemplo seguí metiéndole a fondo que todavía tenés tenés hilo ahí y bueno ojalá que se pueda coronar todo esto con el ascenso de Atlas ahí haremos pisa libre para todo el mundo en ese momento no si tenemos la posibilidad de ascender pienso que va a ser una fiesta larga va a ser una fiesta larga son varios que tienen pizzería el texto también tiene pizzería así que vamos a estar vamos a hacer una fiesta larga así que ojalá ojalá tengamos la posibilidad de esa tan linda de coronar con eso que tanto viene buscando el club hace un montón de tiempo y no se le puede dar por una cosa o por otra no se le puede dar así que nada muchísimas gracias por la nota obviamente que soy un privilegiado porque soy el segundo estoy haciendo esta nota con vos así que bueno el día que estés en Taze Sport o en Fox Sport me voy a acordar que vos ya voy a andar por la pizzería para ir a visitar por ahí si, si, si cuando quieras estás más que invitado aparte tenés acceso directo al capitán de todo este barco que es mi viejo bueno Santi te mando un saludo grande a seguir cuidándose en la cuarentena no comas tanta pizza que la balanza no miente y bueno a meterle no, no si si acá me tienen cortito me tienen cortito con eso con el tema de la pizza tanto mis viejos mis viejos que más viste siempre más atrás mío tanto mi señora también mi señora una fanática del fútbol ella también me ayuda mucho todo esto y bueno gracias a a la gran familia que tengo uno también puede puede seguir haciendo lo que más le gusta bueno te felicito por eso también Santi te mando un abrazo grande y nos mantenemos en contacto abrazo grande gracias por la nota y saludos a vos un placer